¡Venga, corra! ¡Acomódese! ¡Acomódese! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a poner cómoda! 10.35 nos acompaña el doctor Carlo Aguilar, psicólogo está junto a nosotros y le vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Que dice así literal, regresar con tu ex la ex o el ex es un error es el destino, es un acierto ¿será que nos puso en el camino? ¿Es un karma o no lo es? ¿Es un karma? ¿Lo dejamos ir? ¿O cómo cortamos esa conexión? Bienvenido, doctor Carlos Aguilar, dígalo fuerte y al rostro. Ya, mira, obvio que es un desastre volver con tu expareja, ¿no? No se debe hacer eso ¿Pero cuál es el problema? Karma, justamente como dice Ivi, es lo que uno aprende con dolor. Entonces, también hay otro dicho que dice, cada uno elige su verdugo, entonces, uno tiene un ciclo de karma que tiene que pagar. Si tu pareja fue un desastre y todo, uno dice, no, yo con esta persona no vuelvo nunca más y como piensas que eso no va a pasar, ¿ya? Hay cosas que no mandan respuesta al universo donde tú, en el fondo no has dejado claro, tampoco tus sentimientos y hay un punto. Cada vez que tú te acuerdas, por ejemplo, si tú terminaste con imaginémonos que tú tienes a un esposo sagitario y terminaste con él, ¿ya? ¿Cómo se llama? Delgadito que nos está viendo ahora. Claro, y tú ya no quieres saber de él, ya, pero de repente te sientas y te recuerdas de él o empezar a pensar en él sin que tú quieras pensar. Eso se llama sincronía porque él te piensa a ti. Tú no puedes controlar eso. Ah, ok. Entonces ahí es donde yo le decía a Esteban que usaron una pulsera de cobre porque el cobre hace tierra. Nosotros tenemos una conexión eléctrica que igual que sintonizaron la radio, a través del aura. Por favor, un cable de cobre de alta tensión. Aunque tú no quieras saber de tu ex, no estás preparado porque el factor sorpresa, de repente pasó algo, se enfermó, te dijo algo, hubo un bajón en tu vida en otro aspecto y fa, se mete tu ex. ¿Y cuál es el problema? Que uno incluso, por ejemplo, a pesar de terminar una relación, cuando tú entras en otra relación, con otra cara y con otro nombre igual se arrastra un 50% del karma que ya traías dentro. Pero ya volver con tu ex son otras palabras. Es acumular más karma todavía. Ahora, Carlos, hay muchísimas parejas, es más frecuente de lo que uno se imagina, que regresen con el ex o con la ex. ¿Qué pasa cuando no regresas una vez? Vives en un matrimonio y regresas más de dos, tres, cuatro veces. La pareja boomeran, la pareja boomeran. Exactamente, gordito. Y te va golpeando. Hubo un estudio donde participé en una universidad hace algunos años atrás, donde me impresionaba y yo lo veo con mi paciente. El 70% de la gente que se divorcia vuelve después de cinco años. Vuelven. Y se hacen los locos, quedan calladitos porque después del escándalo con la familia, la separación de bien, el show con los hijos y todo. Lo que pasó y después ahí están juntos de no. Pero ahí es diferente porque ya se pagó un karma. Pero, por ejemplo, volver con un ex que terminaste recién o, por ejemplo, que te hizo daño, que te engañó, es porque quizás todavía no estás preparado psicológicamente. ¿Por qué? Porque uno trabaja con el hemisferio de derecho emocional del cerebro y el lóbulo frontal. Y aunque uno no quiera pensar y todo, igual hay una conexión. Entonces, tampoco te puede hacer el valiente. Por eso es importante que si tú lograste salir de una pareja, aunque no muchos psicólogos concuerdan conmigo, es bueno tener otra pareja. Pero no dejar espacios de soledad donde pueda intervenir tu ex porque siempre va a haber la intención de tu ex de volver, más que la tuya. Doctor Aguilar, noto mucha preocupación y hasta risa a otras cámaras. Sí, lo veo. Está nervioso. Doctor Carlos Aguilar, pero ¿qué pasa? Lo que usted está diciendo es quizás muy alarmante para mucha gente que nos está viendo ahora. ¿Qué sucede en estos casos? Lo que dice que regresan. ¿Es un regreso adecuado? O sea, ¿es un regreso para bien? ¿Es un regreso que pinta para fracaso? ¿Qué pasa? Más o menos las estadísticas, ¿qué dicen en estos regresos? Estadísticamente rompa el fracaso. En estadísticas eso obviamente acumula. O sea, la gente ni se meta mejor. Claro. Es como, hay gente que cuando tú estás mal en una relación de pareja, puedes esperar hasta décadas, en decir décadas, en decir, wow, alguna vez me voy a poder liberar y todo eso. Pero cuando ya pasa se te olvida, ¿me entendió o no? Entonces ahí viene la manipulación con culpa, esas conexiones que no son amor. El enamoramiento justamente es una reacción física de pensar tonteras. Entonces mientras más negativo y más bravo esté con tu pareja, más posibilidades tienes de volver. Así que trata de no hablar del tema, de no hablar con tu pareja. Y ahora tú me dices, ¿y qué pasa al volver entonces con mi pareja que he terminado? Si volviste recientemente con tu pareja que llevas poco tiempo, que fue una separación temporal de alguna semana o qué sé yo, es diferente a que ya te hayas separado, que hayas tenido una vida. Ahí literalmente tienes que volver a hacer una nueva vida y no puedes caer en lo mismo de nuevo. En estadística, nada, eso no funciona ni un 5 ni un 7%. Funciona en muchos casos muy puntuales, pero en la realidad no. Y solo funciona cuando ya has pasado de 5 a 10 años que vuelve. Incluso se pasa mucho, los Géminis, por ejemplo, tú eres Géminis, ¿no? Tienen recuerdos, bueno, eso no es para que escuche a tu marido, pero tienen recuerdos a veces de lo eso, de personas del pasado, pero fresco, no es que tú estés con mala intención, pero por ejemplo, eso es diferente porque ya está limpio el karma, se transformó en un dharma, pero el hecho de que tú estés, y esta que me terminó y que no es feliz, que la estés toqueando y que estés viendo el WhatsApp, al final vas a volver y no es buena onda. Mira, tenemos por ahí preguntita de la gente que nos está viendo y dice, ¿qué pasa si ya no escuché a Carlos en esta entrevista y volví con mi ex? Exacto. O sea, ¿qué hago? Ahí viene un punto. Cuando a ti no te funciona una relación de pareja, tú tienes que tener el control. Generalmente uno espera que a uno lo traten de acuerdo a su propio signo. Por ejemplo, si tú eres virgo y terminaste con tu pareja y tú y tu pareja es acuario, no puedes tú esperar que tu pareja sea como virgo. Y aquí es lo que voy yo. Cuando vuelves con esa pareja, te tienes que imponer. Ya no puede haber una cosa de conciencia de que tú digas, no, yo voy a esperar a que él o que ella se dé cuenta de lo que hizo. No, tú tienes que imponer algo. Si quieres volver y tomar el control y poner regla y poner y mandonear a tu pareja, manejarla, manipularla y controlarla es la única opción para que no pagues karma o si no, se va a distorsionar. Pero mi querido doctor Aguilar, en todo, de acuerdo a lo que usted está diciendo, sería un infierno pues volver así. Es un infierno. Va a volver con un sargento, eso sería un infierno. Uno. Dos. Y hay más sodio, Esteban. Por supuesto. Vamos a eso. Y quizá ese regreso, yo no creo que se olvide el viejo y conocido. ¿Verdad? ¿Qué cuándo has divorciado? Fue por esto, por esto, por esto, porque hiciste esto y no empiezas a caer. No, peor. Mira, la separación genera tiempo para que tú te recuerdes guava hasta lo que pasó el 17 de mayo del 95 a las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuál es el lío? Que si tú llevas a tu pareja y vuelves, obvio que se va a vengar y ojo. Esa es la venganza. Justo. Como intentas pasar, como intentas traer, que funcione, tú tratas bien a tu pareja, pero tu pareja no evoluciona, se lo toma como ego y te ataca y ahí empieza esa memoria, ¿me entiendes? Tú histórica, ¿ya? Donde se recuerda memoria de elefante, que digo yo también, donde recuerda... Yo le digo historial de agravios. Claro, con hora, detalle. Exactamente. Puede haber un regreso por venganza, así, solo por venganza. Hay una venganza que se llama venganza terapéutica, cuando tú eres víctima de infidelidad y puedes hacer algo similar y hay como un perdón. Eso es diferente a otros tipos de problemas que nunca se van a solucionar. Eso es lo que yo iba a preguntar, precisamente, Carlos. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad? Si bien no llegaste al divorcio o a la separación, perdonaste esta infidelidad. Exacto. ¿Ya? ¿Eso no es una ruptura? ¿Eso no es como quedarte en el mismo lugar? Muchas veces, por ejemplo, imagínemos que tu aparente esposo era perfecto y de repente te puso los cachos. Pero quizás no es tan grave, no estaba enamorado, no hubo un triángulo amoroso, pueden haber motivos, alcohol, efectos especiales, tanta cosa, ¿no? Pero lo que voy yo es que igual, ya, si tú perdonas eso, eso te da un poder. Porque él no lo va a volver a hacer y te da un control y tu pareja pasa a otro nivel. Pero ahora, si tú perdonas a tu pareja y te lo vuelve a hacer, que es otra historia, es porque tú no cambiaste de actitud. Perdonar no es olvidar, es entender por qué lo hizo y es un error compartido porque si a ti te pusieron los cachos, el 50% de la culpa es tuya. Entonces, si tú cambias esa actitud, que es súper obvio ver, ya, ahí, perdonar los cachos, bueno, por eso yo... Le voy a marcar un paréntesis, lo siento, porque nuestra directora acaba de decir, Dios, tiene que aclarar el porqué de eso, que le pusieron los cachos el 50%, la culpa es tuya. Eso también, pues, evidentemente, toda acción viene de... De una consecuencia. De una consecuencia de algo. La gente, por ejemplo, cuando las mujeres dicen, ah, es que mi marido, es que Esteban, por ejemplo, me engañó, ya, Esteban me engañó porque tiene una Harley Day, y eso no se llama un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy yo, ya, de repente Esteban te engañó porque el 80, 90% de los hombres no engañan a sus parejas porque no tienen sexo todos los días, no, la engañan por ego, porque cuando el hombre tiene mucho estrés laboral y problema económico, lo primero que hace es engañar a su pareja. ¿Y cómo le bajamos el ego, por cariño? Y uno dice, no, que me engaña porque quizás no tengo sexo con él, o porque no veo donde su mamá, o por cualquier cosa, no, te engaña por algo que tú no te imaginas y por qué la falta de ego, porque justamente tú dices, yo no le voy a estar diciendo que es espectacular si no se lo merece. Siempre hay un motivo para estas peleas domésticas, que no son peleas de pareja exactamente, y eso es lo que lleva a la infidelidad, no exactamente que te deje de amar. Por eso hay mucha, o la gran mayoría de las infidelidades se deben perdonar y tratar, porque en el fondo, por ejemplo, en el caso tuyo, que eres Gémini, tú más que celosa te cargas que te mientas porque tú igual lo vas a ver. Eso, 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 esto puede generar mucha polémica, lo que acaba de decir el doctor Carlos Aguilar, pero, y la frase, la frase suya, que ayer lo saludamos a la radio y le dijimos, en honor a Esteban Verde Soto, el choque y fuga, ¿ya? ¿Qué puede ser? Chofer profesional. Claro, una frase célebre de Esteban, a lo que voy yo, que eso es diferente, porque esas son como venganza terapéutica, ¿entendí? Pero, pero el pecado está cuando te descubre, pero, si se puede trabajar una infidelidad y perdonar, pero, ¿qué no se debe perdonar? Ahora, por ejemplo, si tú tienes una pareja que es tacaña, porque tú tienes una apatía sexual, ojo, la apatía sexual es emocional y clínica, pero las mujeres son diferentes a las del hombre, no porque él ahora se porta bien te va a volver a excitar, ¿ya? Sino que justamente ahí hay otro rollo y, por ejemplo, si hay una mamiti o el tipo está demasiado con la familia, no tiene carácter, es bipolar, hay enfermedad, es bipolar 1, bipolar 2, o tiene, por ejemplo, estrés postraumático porque lo engañaron o lo abandonaron cuando era niño, esas cosas ya son psiquiátricas y ahí es diferente, es mejor hacer un paso y buscar otra persona. O sea, creo que deberíamos estudiar un poco más y analizar más a fondo los motivos de la infidelidad, porque creo que quizá no, no, estoy diciendo que creo que se debería tratar más de este tema porque quizá genere mucha polémica en nuestros televidentes lo que acaba de decir el doctor Carlos Aguilar, porque van a decir ¿de qué está hablando el especialista? Pero creo que en realidad este tipo de causales creo que se deberían estudiar más a profundidad, porque no es cuestión de decir no, es que el caso infiel o la que es infiel es infiel porque es un cochino o porque es un promiscuo o lo que sea. De pronto habría que analizar un poco más las causales de este asunto para entender un poco más la mente humana. El hombre más tosco, el hombre más evasivo, que desaparece, que nos hace cargo de la relación, que aparece aparentemente más irresponsable y que no le importa nada, como que no tuviera alma, ese hombre no es tan infiel, casi un 10%, pero en cambio los que son súper buenos padres están metidos en la casa, son cariñosos, son respetuosos, muy labiosos, mucha palabra, es el que se debe que en el fondo puede caer porque necesita más autoestima, en el fondo es más generoso porque necesita el estímulo y a veces es más fácil una palabra que tener un fin de semana sexual. le voy a poner doctor Aguilar, doctor Aguilar, muchísimas gracias, Jepa, le hemos dejado un temazo sobre la mesa, segunda parte, entender la infidelidad, entender las causas de la infidelidad, creo que es un gran tema en realidad para tratar de entender la mente humana también, doctor Carlos Aguilar, muchísimas gracias, 10.47, wow, vamos a marcar la pausa y nos quedamos conversando. gracias Carlos. gracias, gracias,